¡Ya ganaré la ganación de vos! ¡Ya, ya, ya y me fue! ¡Ya ganaré la ganación de vos! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Oh! ¡Santo y viento! ¡Que lo llevo adentro! ¡No puedo parar! ¡Oh! ¡Sigo de pendejo! ¡Vamos a Lorenzo! ¡Vamos a ganar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Oh! ¡Santo y viento! ¡Que lo llevo adentro! ¡No puedo parar! ¡Oh! ¡Sigo de pendejo! ¡Vamos a Lorenzo! ¡Vamos a ganar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Oh! ¡Santo y viento! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Santimiento! ¡Que lo llevo adentro! ¡No puedo parar! Pájo, San Rodríguez, Boca Huevos, corazón, esta hinchada se merece, se merece ser campeón. Pájo, San Rodríguez, Boca Huevos, corazón. Matador, dale, dale, Matador, dale, 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 Matador. Vengo del barrio de Boedo Barrio de Pujas y Canabás Te juro que no pa' los momentos Siempre te voy a acompañar Dale, dale, Matador Dale, dale, Matador Dale, 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 Matador Vengo del barrio de Boedo Barrio de Pujas y Canabás Te juro que no pa' los momentos Siempre te voy a acompañar Dale, dale, Matador Dale, dale, Matador Dale, 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 Matador Vengo del barrio de Boedo Barrio de Pujas y Canabás Barrio de Pujas y Canabás Te juro que no pa' los momentos Siempre te voy a acompañar Dale, Matador Cuando eso es un sentimiento No se explica, se lleva bien adentro Por eso, que sigo a donde sea Yo se muero hasta que me muera ¡Dale, Matador Vengo del barrio de Boedo ¡Dale, Matador Vengo del barrio de Boedo! ¡Dale, Matador Vengo del barrio de Boedo! ¡Dale, Matador